Hubo un suceso literario en el primer semestre del 2016 que fue la edición del libro Good News escrito por el célebre Carlos Álvarez de Toledo que es el que compone el panel de La ciudad desnuda. Este libro ha sido, diríamos, una forma de compendiar todos los análisis sesudos, todos esos, diríamos, razonamientos tan elaborados que tenemos en este programa y quedó plasmado en un libro que puede dar la idea de cómo ha sido, diríamos, el siglo XXI en la República Argentina, Carlos. Me parece que, a ver, en esta idea de la multimedialidad nosotros tenemos la imagen con La ciudad desnuda y yo quise, además, dejarlo en un medio gráfico. Así que, nació acá, nació en la ciudad desnuda y creo que forma parte de nuestros razonamientos, mi catarsis, mi forma de mirar las cosas. ¿Y qué tirada hay? ¿Qué tirada estás? Por ahora no tiré ninguno. No se dice así, Carlos. No, no, te confieso, o sea, que por ahora se está vendiendo bien y no tuviste que tirar. Pero no descarto, digamos, en todo caso, en este caso, te pido disculpas, postergo la respuesta. No, pero la tirada... En ese sentido de que después te voy a decir si hubo que tirar o no alguno de los ejemplares que supongo que te referís a eso. No fue el motivo de mi pregunta. Yo había preguntado, pues, las tiradas son, por ejemplo, bueno, una primera, segunda, tercera edición de acuerdo a pedido del público y al éxito del libro. Nosotros hemos arrancado con la tercera edición. Directamente. Sí. Es el único libro... Que la arrancó de la tercera edición. Exactamente. Así que ahí lo tenés, en Galerna o en Gandhi, Good News, arranca en la tercera edición.